de esta manera no queda tan aceitosa la salsa ni con tanto sabor a bacon ahora es el momento de añadir el brick de nata y removerlo para integrarlo con todo el bacon intentando que se reparta bien por toda la sartén lo probamos y añadimos sal pimienta y un poquito de orégano y lo dejamos unos tres minutos a fuego bajo removiendo para que no se nos pegue la nata abajo mientras se termina de hacer la salsa carbonara ponemos los espaguetis a cocinar durante 10 minutos aproximadamente una vez que ya están cocidos los sacamos y los dejamos rápidamente en la olla sin que se acaben de escurrir del todo ya que el agua lo usaremos también para la salsa esto hará que los espaguetis se hidraten y una vez que los añadamos se impregnen mejor de la salsa carbonara y ya casi estamos terminando añadimos los espaguetis a la sartén y los removemos muy poco a poco para que vayan impregnándose de nuestra salsa carbonara y también para que quede repartido el bacon y ahora un truco de la mano de mi madre batimos un huevo y se lo añadimos a la sartén con los espaguetis esto dará cremosidad a la carbonara y este es el resultado final de nuestros espagueti carbonara esperamos que sea gustar